Ahorita estaba su chata, y estaban recién casados. Y había el casador, pero bien enamorado. Ahorita estaba su chata, y estaba su chata, y estaba su chata, y estaban recién casados. Y quedando en proyecto divinito, y en el fin de septiembre, la Montrebelt Gatuell Airbnb. ¡Y enterró, That's Well! Tiene trabajo, y når a Rotek! a este modo de la punta señoras y señores por eso es que la galería es llamada la huella del espectáculo ¿quién vean ustedes que en calidad de todos? bueno, bueno, pues es una favorita nada más para que vean ¿qué? ¡no!